¡Hola niños! ¡Bienvenidos a un programa más de Familia JB! ¡Niños! ¡Qué emocionante volverlos a ver! ¡Estoy muy contento y feliz porque están aquí! Hoy tendremos un programa muy divertido y también con muchas enseñanzas Así que llamen a toda la familia para que podamos todos juntos aprender acerca de la Palabra de Dios ¡Ay sí! ¡Qué emocionante! Espero que hoy podamos tener una aventura más ¡Sí! Y es que hoy continuamos viendo las historias de la Biblia ¡Tato! ¿Tú te acuerdas que vimos en el programa pasado? ¡Sí! Yo lo vi muy juicioso desde mi casa Recuerdo que hablamos sobre los hijos de Adán y Eva Y se llamaban Caín y Abel ¡Muy bien! ¡Se nota que le prestaste muchísima atención! ¡Sí! ¡Ja! 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 También recuerdo que ellos le presentaron una ofrenda a Papito Dios Pero Caín dejó que el pecado entrara a su vida Y lo llevó a hacer cosas muy malas y terribles ¡Así es! Y más adelante Caín tuvo consecuencias en su vida ¡Sí! Pero después de eso no supe qué pasó Bueno, pues hoy vamos a ver qué sucedió después de esto Pero primero debemos entregar este programa a Papito Dios Así que vamos a orar Señor Jesús, hoy estamos muy agradecidos por un día más de vida que nos das El día de hoy te pedimos que bendigas nuestras vidas y también la de nuestras familias Te pedimos que todo lo que aprendamos el día de hoy Podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas Te pedimos que hoy podamos divertirnos y aprender muchísimo En el nombre de Jesús, amén y... Amén Y ahora como ya oramos, vamos y adoremos a Papito Dios ¡Me parece una idea genial! ¡Vamos! Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable, fuente inagotable Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios estará en mí Ay, Pablo, yo quiero saber cómo sigue la historia ¡Sí! Ya voy a contarte en este momento la historia que vamos a ver hoy Se encuentra en Génesis capítulo 5 y habla sobre toda la descendencia que tuvo Adán ¿La descende... qué? Déjame te explico, resulta que tú tienes papás, ¿verdad? Sí Y tus papás tienen sus papás que son tus abuelos, ¿verdad? Sí Y tus abuelos también tuvieron papás, ¿cierto? Sí O sea que ya me entendiste No Bueno, ¿qué te parece si vemos la historia para que me entiendas mejor? Está bien Esta es la historia de cómo Adán y Eva tuvieron muchos hijos Y así crearon una descendencia Incluso cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo que se llamó Seth Y la tierra se llenó de muchas, muchas personas Y seguimos siendo muchos millones de personas hasta el día de hoy Para ser más exacto, 7.9 billones de personas Guau, Tato, eres muy inteligente Eso lo leí en un libro que Nacho me dejó en mi casa Ja, ja, ja Entonces también debiste leer que entre tanta gente somos muy diferentes Sí, todos tenemos características diferentes que nos hacen únicos Hola, niños Tengo una pregunta para ustedes ¿Cómo se llamó el hijo que tuvo Adán cuando tenía 130 años? A, Seth B, Jorge C, no I Sí Es la A Se llamaba Seth Hola, niños Qué alegría poderlos saludar nuevamente desde mi biblioteca Hoy estamos viendo un tema muy interesante Y es que todos somos especiales Y hoy vengo a hablarles de unos datos muy interesantes Yo tenía por acá un libro que me ayudaría para explicarles el tema de hoy Pero creo que lo dejé en algún lado que no recuerdo Pero no importa Me gusta tanto leer libros que me los aprendo muy rápido Ya que hoy estamos hablando de la descendencia de Adán Vamos juntos a ver que cada persona alrededor del mundo es muy diferente Ya sea por el continente donde nacieron O por la familia que tienen Y cada persona tiene unas características diferentes Por ejemplo Si vemos en la parte física tenemos aspectos que nos hacen únicos Por ejemplo Hay gente muy alta y gordita Como el gallo pacho Pero también hay gente que es muy bajita Como por ejemplo Susy Y Susy también tiene un color de piel muy diferente a Willy Y Willy a la vez tiene un cabello diferente al de Lily Y no solamente hablamos como nos vemos Sino que también somos diferentes en la manera que actuamos Hay personas muy tímidas Otras muy alegres Otras un poco temperamentales Todos somos muy diferentes Y eso nos hace únicos y especiales Pero lo que todos debemos parecernos Es en tener un corazón que ame a papito Dios Y eso es lo que tengo por decirles Ahora si me lo permiten voy a buscar ese libro ¿Dónde lo habré dejado, Alan? ¡Guau! Ahora ya entiendo todo ¿Ves? De todo eso hablaba cuando te decía Que la descendencia que tuvo Adán fue muy grande Y que cada persona era única a su manera O sea que todos somos muy diferentes Por ejemplo a mí me gusta comer mucho Ja, ja, ja Ahora que conocemos que cada uno de nosotros somos especiales También debemos aprender a respetarnos los unos a los otros Muchas veces vemos que algunas personas son tratadas diferentes Por cómo se ven o por cómo se comportan Pero debemos aprender a mostrar el amor de Dios Con todos los que nos rodean Eso es muy cierto Tengo otra pregunta ¿Aproximadamente cuántas personas viven en el planeta Tierra? A. Dos millones B. Siete punto nueve billones O C. Treinta y dos millones Muy bien Uy, es un muchísima gente Siete punto nueve billones Hola amigos Qué interesante tema Estamos viendo el día de hoy Sí, escuché que Pablo hablaba de que muchas veces No respetamos a los demás por como son Yo antes molestaba mucho a la gente Le decía a Lili que era la niña gallina Y ella se sentía muy mal por eso Pero gracias a Dios aprendí que molestara a la gente por su apariencia física Y por cómo se comportan está muy mal Cuando pude conocer mejor a Lili me di cuenta que era muy inteligente Y que sabía mucho de matemáticas y ciencias Y a pesar de que Mario no sepa mucho de eso No significa que sea menos inteligente Yo soy muy bueno en los videojuegos y en los deportes Y de eso les queremos hablar hoy También debemos saber que las personas tienen habilidades diferentes Hay algunos de ustedes que saben cantar, pintar, correr, hablar en público, dibujar y muchas, muchas cosas más Y eso es muy importante porque nos hace a todos muy especiales Todas estas aptitudes y habilidades son dadas por Papito Dios a cada uno de nosotros Es por eso que debemos procurar usarlas para su gloria Y si se preguntan cómo usarlas para su gloria Aquí les vamos a explicar El día de hoy queremos honrar a nuestras mamitas Queremos darles las gracias por todo su amor, esfuerzo y dedicación con todos nosotros Sabemos que Dios las bendecirá grandemente por su excelente labor Y les seguirá dando todo lo que necesiten para continuar con esta bonita tarea de ser mamás Hoy queremos regalarles un versículo a todas ustedes Y lo encontramos en Proverbios 31, versículo 28 al 29 Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas a todas De parte de tu familia JB queremos desearles un feliz día mamitas Nuestra última pregunta ¿Cómo le decía Mario a Lily cuando la molestaba? A. Niña Nel B. Niña fea C. Niña gallina ¡Sí! ¡Es la sí! ¡Niña fea Hola papitos Dios los continúe bendiciendo Hoy en esta sección para papitos Vamos a hablar de un tema muy importante para nuestros niños Pero también para ustedes Y es la importancia de poner en práctica el respeto hacia los demás Nosotros como padres debemos inculcar el respeto para que nuestros niños puedan poner en práctica el amor de Dios hacia los demás Que ellos puedan aprender cómo actuar también en momentos donde les digan cosas por su manera de verse o por su manera de ser Debemos enseñarles que la manera de solucionar las diferencias es con el diálogo y el respeto Cuando nuestros niños aprendan sobre el respeto también podrán ayudar a los demás que puedan estar pasando por esto El bullying es un tema que debemos tomar con la seriedad y la importancia que se merece Es por eso que también debemos escuchar a nuestros hijos e interesarnos por saber cómo están Y cómo es su ambiente en el colegio y con sus amigos De manera que podremos escucharlos y ayudarlos en todo lo que necesiten Pongamos en práctica todas estas enseñanzas Para que ellos puedan crecer en un entorno de respeto Y aprendiendo que a pesar de que somos diferentes Somos especiales ante los ojos de Dios Que Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad Imaginen que Mario tuviera la aptitud y el talento de saber cantar Recuerden que Papito Dios es quien nos da todos nuestros dones y talentos ¡Sí! ¡Qué emocionante cantar! Cuando les decimos que debemos usar estas aptitudes que nos hacen especiales para la gloria de Dios Es que debemos buscar honrar a Dios con todo lo que hagamos Si Mario supiera cantar, lo que es correcto es que luce su voz para darle la gloria a Dios Pero imagínense que le gustará cantar música ranchera ¡Ay no! ¿Y por qué esa música? ¡Ay bueno! ¡Está bien! Entonces cantar ópera ¡No! ¡Tampoco! ¡Ay Mario! ¡Es un ejemplo! A ver, entonces ¿cuál quieres cantar? ¡Sí! 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 Ya tú sabes a mí la música que me gusta Ay, en fin Si Mario usa lo que Dios le dio para agradar al mundo, tener seguidores, ser famoso Eso no le agrada a Dios Pero si en cambio usa su voz para adorar y cantarle a Dios Él estará muy feliz porque estará agradando su corazón ¡Así es! Cada una de las cosas que nos hacen ser quienes somos nos hacen únicos y especiales Pero debemos saber que todo lo que somos y hacemos debe ser para Dios Niños, ¿qué hacen? ¿Y tú por qué estás vestido así? ¡Eh! ¡Lo puedo explicar! Bueno, pero ahora no hay tiempo Vamos a dar la enseñanza de este programa ¡Sí! ¡Vamos! Hola niños El día de hoy vimos que Adán y Eva tuvieron una gran descendencia Y eso hizo que en la tierra apareciera mucha gente que era única y especial a su manera También pudimos ver que cada uno de nosotros somos diferentes por cómo nos vemos Cómo actuamos y por lo que podemos hacer Y que nada de esto debería ser una razón para tratar diferente a los demás La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 16, 7 Que Dios mira nuestros corazones Así que a pesar de ser diferentes Nos debe unir ese corazón conforme a su voluntad Papito Dios no nos trata diferente por nuestras características Sino que Él nos ama a todos por igual Y nosotros debemos también amarlo a Él Es muy importante que aprendamos a respetar que no todos somos iguales Y ayudar a los demás cuando los molestan por ser diferentes Debo llevar ese amor a todos ellos Y enseñarles todo lo que pudimos aprender el día de hoy Esa es la enseñanza del día de hoy Ahora vamos a adorar a Papito Dios Y mostrar ese corazón que Él quiere que tengamos ¡Vamos! 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 El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Se envuelve en su luz La oscuridad se va Y tiemblan a su voz Y tiemblan a su voz Cuán grande Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Y todos hoy verán Cuán grande eres Dios Por la eternidad Por la eternidad El tiempo en Él está Principio y final La trinidad La trinidad en Dios La trinidad en Dios Padre, Hijo y Espíritu El Cordero y el León El Cordero y el León Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Cantamos hoy Cuán grande eres Dios Y todos hoy verán Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Y todos hoy verán Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Dios Tú eres digno de alabar Yo cantaré cuán grande eres Dios Mi nombre es inigual Tú eres digno de alabar Yo cantaré cuán grande eres Dios Tú eres digno de alabar Yo cantaré cuán grande eres Dios Para la niña y para el niño vamos a hacer una camiseta y un pantalón Ahora vamos a recortar los moldes que tenemos La cabeza y el vestido de la niña Y la cabeza y el vestuario del niño Ahora vamos a tomar esos moldes Y vamos a dibujar en los papeles de colores que ustedes hayan escogido Pueden ser papel silueta, papel iris o el que prefieras o el que tengas en casa Luego tomaremos los papeles de colores y los vamos a pegar en las bases Vamos a decorar las caras del niño y de la niña coloreando su cabello, su piel Y también los ojos y la boca En la bolsa de papel vamos a pegar la cara y el vestuario de la niña y del niño Ahora vamos a dibujarle un corazón Y así nos queda nuestra actividad de hoy Un niño y una niña Recuerden, ustedes fueron creados a imagen y semejanza de Dios Papá Dios nos ha creado con dones, con cualidades, con talentos Y cada uno de nosotros somos especiales para Él Que nos hace iguales a todos Que tenemos en nuestro corazón La presencia de Papá Dios Bueno niños, esto es todo por hoy Que estén muy bien, Dios los bendiga Bendiciones, nos vemos hasta la próxima Hola niños, espero hayan tenido una semana muy bendecida por nuestro Dios Niños, para la próxima actividad vamos a listar los siguientes elementos para trabajar Una hoja iris del color que ustedes deseen Una hoja iris tamaño carta color negro Y unos imprimibles Que más adelante les voy a decir para qué son Un colpón o un pegasi Vamos a listar unas tijeras Lana Cinta El color que ustedes deseen Una perforadora Un plumón Y vamos a disponer nuestro corazón para realizar esta actividad Para que nos quede muy linda para el Señor Que Dios los bendiga Parece ser que ya se nos acabó el tiempo por hoy Es verdad Pero creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Si, yo aprendí que soy muy especial ante los ojos de Papito Dios Que bien Tato, me alegra que hayas aprendido Y espero que todos ustedes que nos ven en casa También pudieran aprender y poner en práctica todo lo que vimos el día de hoy Esperamos verlos en el próximo programa para que sigamos aprendiendo sobre la palabra de Dios Que tengan una muy bonita semana y que Dios los bendiga Bye Se parte de nuestra iglesia digital Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com En Facebook y YouTube Encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB En Instagram y Twitter Como arroba Filadelfia JB ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!